Si somos iguales, ¿por qué tú solo cobras? Porque yo soy el que hace esta obra, cada uno cobra lo que es suyo, cada uno tiene su talento A mí me tocó esto de agarrar un micro y soltar versos O sea que vales más que el de la primera fila No hermano, hacemos simplemente cosas distintas, otros hacen otras cosas, buscan su comida, buscan su pan y ellos también lo hacen todos los días Pues no habías dicho que todos somos iguales Somos iguales siendo distintos pero no lo sabes, porque en tu cabeza no cabe Porque tus pensamientos intelectuales están encerrados en tus cárceles mentales